En el informe sobre violencia sexual que dejen de casar a los niños y niñas, nosotros encontramos que en los registros oficiales hay registrados durante el periodo 2008 al 2012 48.915 niños, niñas y jóvenes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Nariño, Santander, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. Esto no significa que el nivel de ocurrencia de violencia sexual en estos departamentos sea mayor, sino que el nivel de registro de niños y niñas y jóvenes que accedieran a una cuenta oficial es más alto en estas regiones. En casos, por ejemplo, de regiones aisladas o departamentos de frontera como el Amazonas, el Junto Mayor, el Pacífico, la región incluso de frontera con Venezuela, el caso de registro de niños y niñas es mucho menor. Esto no significa que la ocurrencia de violencia sexual sea menor, sino que significa que hay una poca capacidad institucional o presencia institucional en estas regiones y por lo tanto los niños y niñas y jóvenes no están accediendo y denunciando las violaciones cometidas contra ellos y ellas. La visibilización sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado contra niños, niñas y jóvenes es muy incipiente y se refiere más que todo a cualitativo, a testimonial, a caucístico, a tendencias. Este es el primer estudio que busca aproximarse a una cifra sobre la base de lo que hay registrado en las fuentes de información. Nosotros con esto queremos abrir el debate y visibilizar a esos niños y niñas y jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Las instituciones responsables de implementar una política pública son básicamente todas las del Estado. Sin embargo, yo creo que en ese sentido el ICBF, el Instituto Económico y el Bienestar Familiar, está llamado a liderar un programa de protección que sea intersistémico e interamericial. Es decir, que todas las instituciones que tienen que ver, ya sea con justicia, con protección, con atención médica, con registro, se articulen alrededor de una política pública efectiva y eficiente y articulada que permita la protección y prevención de este tipo de crímenes. Yo creo que es necesario que se tomen decisiones políticas y judiciales al interior del Ministerio de Defensa contundentes contra los miembros de las Fuerzas Armadas que están sindicados de cometer violaciones y especialmente violencia sexual contra niños y niñas en el marco del conflicto armado como destituciones, sanciones disciplinarias y sanciones penales. Es necesario que estos casos no se queden en las oficinas de conflicto interno, sino que se pasen a las instituciones civiles, especialmente a la Fiscalía, y que el Ministerio de Defensa lance un mensaje a todas sus tropas de tolerancia cero con respecto a la violencia sexual, no solamente contra niños, niñas y jóvenes, sino contra mujeres también.